de López Obrador es el más violento, ya se alcanzan más de ciento cincuenta mil muertos superando a los de Enrique Peña Nieto y a los de Felipe Calderón. Ellos insisten en que no son iguales. La violencia no cede. Si no hay un cambio y se siguen dándolos a los besos y abrazos en lugar de hacer lo que le toca a cada autoridad, ¿en qué vamos a parar? Porque todavía falta año y medio de este gobierno, señor. Sería mi pregunta. Buenos días. Sí, me uno a lo que decía el mensaje de de los obispos es protesta porque la violencia, la violencia sigue. Algún día que nos visitaba los algunos funcionarios y que nos decían los números y yo recuerdo muy bien que alguno de los arzobispos los dice es que así como ustedes dicen nosotros tenemos otros datos. Aún los datos duros que se ofrecen ya muy comprobados, hay muchos otros datos de que no va apareciendo la realidad de este México tan difícil, tan polarizado, que parecería que no nos escuchamos unos a otros, que si alguien propone alguna solución, algún encuentro, algunas medidas para reducir la violencia, en lugar de tomar como una búsqueda y buscar caminos, se toma como si fuera adversario y se descalifica y no se escucha a los demás. Quizás es lo lo más grave, sentir que uno está bien y ya no escuchar para nada a los demás. En este sentido, estos mensajes que el Papa me ha enviado por la guerra, por la violencia y por la sinodalidad, diciendo es que necesitamos ser como el poliedro que de diferentes lados se ve, pero se ve al centro y se puede lograr la unidad para seguir trabajando. Es lo lo que sería pues más urgente poder escucharnos, poder poder percibir la mirada, el sentir el dolor del otro. Ojalá que esto nos ayude a ir mejorando y luchando. La invitación siempre ha sido la oración. Platicábamos un poco con el arzobispo de Morelia de esta situación y él hacía la invitación. Él ha estado trabajando mucho en proyectos de paz, en comunidades de paz y decía es que un asesinato no nos puede detener, sino que tiene que ser con más fuerza nuestra propuesta de paz y es la invitación a todos a seguir construyendo la paz. Y el lunes en la noche me comunicaban de padre Javier García Villafaña que había sido asesinado cuando conducía su auto en la carretera de Jeruco Capacho, los límites de Guandacareo. Él tenía muy poquitos días ahí en capacho. Y el episcopado también envió un mensaje, no más resalto algunas palabras. Dice, como pastores renovamos nuestro compromiso de anunciar el evangelio de la paz, de la reconciliación en medio de la adversidad. Seguiremos acompañando a nuestras comunidades, fortaleciendo la fe y promoviendo la justicia, la dignidad humana y el diálogo como instrumentos para la transformación social. Encomendemos a nuestro hermano sacerdote a la misericordia de Dios y pedimos que estos momentos sean una semilla de un México más fraterno y solidario, que hoy nos impulse a seguir luchando por la paz, por la justicia, y a no sucumbir ante la violencia y la desesperanza. Que María, nuestra madre, consuelo de los afligidos, interceda por nosotros y nos ayude a construir un México en el que reine el respeto, la vida, la dignidad de cada persona. Es el mensaje que enviaba la la conferencia y decía, condenamos enérgicamente este acto de violencia, que no solo ha arrebatado una vida, sino que también atenta contra la paz y la justicia en nuestra nación. Es un recordatorio doloroso de la grave situación que enfrentamos como sociedad, en la que la presencia del crimen organizado y la impunidad continúan amenazando la vida y la seguridad de todos. Entonces, todos.